El pasado sábado 8 de octubre el área social y humana de la financiera Comultrasan desparazó hacia la ciudad de Zapatoca, hacia la ciudad Levítica, una serie de profesionales para llevar a cabo una brigada de salud. Marina, buenas noches, bienvenida, y coméntenos acerca de cómo se desarrolló esta brigada. Buenas noches, Edgar, y buenas noches para todas las personas que en este momento nos están viendo. Sí, como todos los años, Financiera Comultrasan trae a Zapatoca la jornada de salud. Como sabemos, es para todos los asociados de la cooperativa. Este año quisimos darle la oportunidad para los no asociados. Este año asistieron tanto asociados como no asociados, con una participación de aproximadamente 420 personas. ¿En cuanto a los servicios que se prestaron ese día a asociados y a no asociados? Ese día se prestaron el servicio de optometría y lo que fue médico general, electrocardiograma, osteoporosis, la prueba, las pruebas de azúcar, entre esas, pues, fueron los que se trajeron a esta jornada. Bueno, si en esta brigada de salud se encuentran personas que ya tienen algunos problemas más avanzados, ¿la financiera Comultrasan sigue acompañando a estas personas o solamente ese día brindaba estos servicios? Bueno, para las personas que de pronto se les encontraban, digamos, alguna enfermedad o se les da alguna medicina y se les remite a la EPS a la que ellos pertenecen para que les sigan el tratamiento. Observábamos que había servicio de optometría financiera, como el tratamiento también estaba facilitando los lentes. Sí, esta es la jornada de salud, es totalmente gratis. Para las personas que, digamos, necesitaban las gafas, también se les entregan gratis. No tienen que cancelar ni por la montura ni por la consulta. ¿Cuándo está programada nuevamente la brigada de salud acá en Zapatoca? Bueno, la brigada de salud está programada nuevamente para dentro de un año. Yo quiero, pues, invitar a los asociados y a las personas que en este momento nos escuchan, pues, para que se vinculen a la financiera como Ultrasan y conozcan los servicios también en la parte social que ofrece con el apoyo de la fundación como Ultrasan. Entonces, pues, también quiero invitarlos que para el próximo año también se va, llegan las inscripciones para el proyecto de bollas comunales. Entonces, pues, que estén atentos. Nosotros siempre avisamos por emisora y también por perifoneo. Y cuando van a la oficina, nosotros siempre, pues, informamos. María, usted nos habla acerca del portafolio de servicios de la financiera como Ultrasan. ¿Qué campañas vienen trabajando actualmente? Bueno, actualmente tenemos una campaña especial para crédito, que es Arme su Crédito. Lo pueden armar al plazo y dependiendo del plazo, pues, la tasa. Y va a tener, pues, una cuota como más acomodada al bolsillo de cada persona. También tenemos el crédito para las personas del campo, que es el crédito Finagro, donde se benefician con la tasa. Tenemos también esto, campaña para CDAT, a una tasa del 9% efectivo anual. Eso va desde 5 millones a 2 años. Gracias. Gracias.